Hola a todos. Hoy en día, la caza de cebras salvajes sigue causando mucha controversia porque la población de cebras se concentra principalmente en África y son animales salvajes que necesitan protección. Sin embargo, todavía se realizan viajes de caza todos los años y los cazadores solo necesitan pagar una cantidad de aproximadamente 3 mil dólares americanos para poder cazar una cebra. Entonces, ¿por qué la gente necesita matar a las cebras y cómo matar a miles de cebras? Descubramoslo en el video de hoy. Las cebras son uno de los animales más emblemáticos de África. Son criaturas resistentes y han sobrevivido en un mundo de depredadores notorios. Las cebras son inteligentes y poseen velocidad y buena vista. Según las estadísticas, el número de cebras en África actualmente ha alcanzado los 600.000 ejemplares. Si la población es demasiado grande, puede causar un desequilibrio en el ecosistema. Las manadas de cebras pueden variar de docenas a cientos. Se alimentan principalmente de hierba y hojas. Si el número es demasiado grande, se convertirán en un competidor de otros herbívoros. Además, los depredadores como los leones, los perros salvajes y las hienas están disminuyendo. Esto ha ayudado a que la población de cebras se haga más fuerte. La caza de cebras es, por tanto, una forma de mantener el equilibrio ecológico en esta región, por lo de más estéril. En algunas zonas pueden ser necesarias medidas de control de la población para mantener un ecosistema equilibrado y evitar el pastoreo excesivo. La caza responsable puede contribuir a los esfuerzos de conservación y generar ingresos para las comunidades locales y las iniciativas de conservación de la fauna salvaje. Además del equilibrio ecológico, la caza de cualquier animal en África aumenta su valor para la población de Sudáfrica, ya que el 50% de la economía proviene de la caza a través del turismo. Esta actividad crea puestos de trabajo y apoya a la comunidad de cazadores, y también permite que estos animales prosperen en granjas privadas para que puedan ser reintroducidos en la naturaleza si hay espacio disponible. Por tanto, la caza se considera una industria muy rentable para los residentes de Sudáfrica. Se calcula que cada año puede aportar cientos de millones de dólares en ingresos, lo que garantiza un nivel de vida para la gente de la zona circundante. La caza de cebras en África está regulada y sujeta a leyes y reglamentos específicos que varían de un país a otro. En algunos países africanos como Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, la caza controlada y legal de cebras está permitida con ciertas condiciones y permisos. Por lo tanto, la condición más básica para cazar cebras es tener un certificado de caza emitido por las autoridades competentes. Actualmente, existen organizaciones de caza de vida silvestre en África con ciertas tarifas. Cada viaje de caza puede durar de tres días a siete días con costos que varían de 1.500 a 5.000 USD. Por lo tanto, los cazadores solo necesitan registrarse para los paquetes de caza y luego experimentarán la emocionante caza en África. Las cebras tienden a vivir en áreas abiertas donde la alta visibilidad hace que sea difícil para los cazadores acercarse a ellas sin ser detectados. Por lo tanto, la caza exitosa de cebras requiere habilidad, paciencia y conocimiento de sus patrones de comportamiento para cerrar la brecha de manera efectiva y realizar un disparo rápido, pero humano. Las cebras son animales muy grandes, los adultos a veces pesan hasta mil libras. Por lo tanto, al cazar cebras, la elección del calibre adecuado del rifle de caza es una parte importante del plan de caza. Debido a su construcción robusta y duradera, los rifles de calibre medio A pesado suelen recomendarse para la caza de cebras. Muchos cazadores también cazan cebras con arcos y flechas. Aunque los arcos y las flechas no tienen tanta potencia de disparo como las armas de fuego, los cazadores que se especializan en arcos y flechas pueden abatir fácilmente a los animales con un solo disparo. Al cazar cebras con arco, se debe apuntar con precisión a los pulmones del animal para poder abatirlo lo más rápido y humanamente posible. ¿Sabes cómo se procesan las cebras después de la caza? La piel de cebra es uno de los trofeos más populares en las cacerías de África y es un ingrediente importante en la industria del cuero. Muchos cazadores han procesado cebras y han probado la carne de caballo. Dicen que es una de las mejores carnes que han probado nunca. La carne de cebra tiene un alto contenido en proteínas, un bajo contenido en grasas y un sabor dulce. Aunque mucha gente piensa que son similares a otros caballos y que no deberían comerse, la verdad es que la carne de cebra es un plato estupendo como recompensa generosa para los cazadores después de una dura cacería. Sin embargo, la caza de cebras en África sigue siendo una práctica controvertida. Mientras que algunos defienden la caza controlada como un medio para controlar las poblaciones y generar ingresos para las iniciativas de conservación, otros sostienen que amenaza a las poblaciones de cebras y altera el ecosistema. Países como Namibia y Sudáfrica permiten la caza controlada de cebras, que a menudo atrae a cazadores extranjeros que pagan una tarifa sustancial por la experiencia. Se supone que estos fondos se utilizan para la conservación de la vida silvestre y el desarrollo de la comunidad local. Sin embargo, los conservacionistas enfatizan la importancia de garantizar que las actividades de caza sean sostenibles y no socaven la salud general de las poblaciones de cebras o sus hábitats. Los cerdos salvajes han causado graves daños en toda América del Norte, afectando la agricultura el medio ambiente, la propiedad, así como las especies nativas y la salud pública. Al destruir campos de cultivos como maíz, soja, trigo y diversas frutas y verduras, se han convertido en el enemigo número uno de los agricultores aquí. Desde el punto de vista ambiental, sus actividades de búsqueda de alimento perturban el suelo y la vegetación, lo que provoca erosión y pérdida de especies de plantas nativas, lo que afecta negativamente a los ecosistemas y la biodiversidad locales. Dirección Los cerdos salvajes también infestan céspedes, campos de golf, parques y otras áreas ajardinadas, y también dañan cercas y otras estructuras. Como omnívoros, además de comer cultivos agrícolas, también se alimentan de pequeños mamíferos, aves que anidan en el suelo, reptiles y anfibios, amenazando a las poblaciones de vida silvestre nativa. Además, los jabalíes pueden portar y transmitir enfermedades como la brucelosis porcina, la pseudorrabia y la leptospirosis al ganado, la vida silvestre y los humanos. Se estima que el impacto económico de los cerdos salvajes en los Estados Unidos asciende a miles de millones de dólares anualmente debido a las pérdidas agrícolas combinadas, la degradación ambiental y las medidas de control de enfermedades. Los gobiernos norteamericanos han tomado medidas para hacer frente a los jabalíes utilizando helicópteros. Este método de caza es muy apreciado por muchos cazadores por su eficacia, a la vez que controla el número de jabalíes. La caza de jabalíes con helicópteros permite a los cazadores acceder rápida y fácilmente a terrenos grandes y complejos como selvas y grandes pantanos. Este método ha resultado muy eficaz, según un informe de la Comisión de Vida Silvestre, que estima que su guerra con helicópteros contra los jabalíes mató a más de 2.500 jabalíes en 2021. A una velocidad de movimiento de 150 metros por hora, los helicópteros han ayudado a los cazadores a acceder rápidamente a zonas donde los jabalíes están invadiendo, ahorrando tiempo y esfuerzo gracias al método del helicóptero. Muchos cazadores experimentados se sintieron atraídos y participaron en la lucha contra los jabalíes de diferentes zonas. Los tipos de helicópteros utilizados habitualmente por los cazadores son los helicópteros compactos y maniobrables, como el Robinson R-22 o el R-44. Los cazadores utilizarán armas semiautomáticas o totalmente automáticas, como rifles AR-15, equipadas con cargadores de gran capacidad para garantizar la eficacia. Desde un amplio ángulo de visión en el helicóptero, los pilotos y cazadores pueden determinar fácilmente la dirección y encontrar la ubicación de los jabalíes de forma rápida y precisa. Los cazadores determinan la dirección y ubicación de los jabalíes basándose en sistemas de posicionamiento por satélite. Al montar una brújula en el helicóptero, los pilotos pueden rastrear y ajustar fácilmente la dirección de la aeronave para asegurarse de que se esté moviendo. Muevasse en la dirección correcta hacia la ubicación de los jabalíes, esto ahorra tiempo y energía y aumenta la capacidad de encontrar y capturar jabalíes de manera efectiva. El uso de helicópteros es el método principal para hacer frente a las especies invasoras de cerdos salvajes en América del Norte. A diferencia de la caza de cerdos salvajes en el suelo, la caza de cerdos salvajes desde arriba requiere concentración y habilidades especializadas. De cazadores Aunque los helicópteros brindan una amplia visibilidad y la capacidad de acceder a áreas difíciles, mantener el equilibrio en un helicóptero es muy difícil, especialmente cuando se enfrenta a factores como el viento, la altitud y la humedad, vibración de los aviones y larga distancia entre el cazador y el objetivo. Una vez localizado un grupo de jabalíes, el helicóptero se acercará a una altitud de aproximadamente 30 a 50 pies. El piloto mantiene una altitud baja y constante, a menudo flotando o dando vueltas para darle al tirador una visión clara. El tirador apunta a áreas vitales como la cabeza o el corazón para garantizar una destrucción rápida y humana. El uso de cargadores de alta capacidad permite un disparo rápido, fundamental cuando se trata de grupos grandes. Los cazadores pueden enfrentarse a docenas de cerdos durante un viaje de caza y una sesión típica de caza aérea puede matar entre 30 y 50 cerdos en unas pocas horas. Un día de caza puede traer resultados diferentes, esto depende de muchos factores como las condiciones climáticas, las habilidades cinegéticas del cazador y la presencia de jabalí en la zona de caza. Después de que un cazador dispara con éxito a un jabalí desde un helicóptero, la eliminación de los cadáveres de jabalí implica varios pasos para garantizar el manejo, uso y cumplimiento de las regulaciones adecuados. Los cadáveres de jabalí se cargan en remolques o camionetas. Este proceso puede requerir mucha mano de obra, especialmente si el terreno es accidental o si el jabalí es grande, lo que requiere la cooperación de muchas personas para subir al jabalí al vehículo. Los jabalíes serán transportados a instalaciones de procesamiento, sitios de eliminación designados o directamente a personas u organizaciones que utilizarán la carne. Si se utiliza carne, se procesará en una instalación autorizada. Algunos consideran que la carne de jabalí es un manjar y puede consumirse para consumo personal, donarse a bancos de alimentos locales o venderse en mercados de carnes especializadas. Mucho antes de que los humanos llegaran a América del Norte, los bisontes eran la especie más invasora del continente, prosperaban en toda la región y competían con otros herbívoros, como caballos y mamuts. Según informa The New York Times, tras analizar la evidencia genómica de más de 40 fósiles, los científicos ahora piensan que los antepasados del bisonte llegaron hace entre 195.000 y 135.000 años, hace al menos 120.000 años. Antes que los humanos. Según su investigación en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, el animal tardó unos 20.000 años en extenderse por todo el continente. Los bisontes son los mamíferos más grandes de América del Norte, los machos alcanzan los ocho pies de altura y pesan hasta dos toneladas. Las hembras son más pequeñas, pesan hasta mil libras y miden cinco pies de altura. Comúnmente habitaban lo que hoy es la parte sur de Canadá y los Estados Unidos contiguos. En 2024, hay alrededor de 400.000 bisontes en granjas y algunos deambulando por América del Norte. Los residentes de Montana vuelven a pedir una respuesta más dura a los bisontes que invaden sus comunidades cada año, causando daños a la propiedad y haciendo que la gente tenga miedo de abandonar sus hogares. Según los residentes, un bisonte recientemente derribó un árbol en el jardín de una mujer y provocó que un barco soltara su ancla y se alejara flotando, algo que sucede a menudo cuando los bisontes suben y bajan por las orillas de los ríos. También se sentaron en el césped de la gente, dejando heces y provocando caos, y bloquearon la pista, imposibilitando el aterrizaje de los aviones. Más notablemente, cuando muchas manadas de bisontes cruzan descaradamente la carretera, provocando accidentes y graves atascos. Ante los efectos nocivos que causan los bisontes, el gobierno ha permitido que la gente aquí aplique muchas medidas diferentes para controlar el número de bisontes invasores, incluido permitir que la gente y los cazadores cacen bisontes con armas de fuego. Para poder cazar bisontes, los cazadores deben obtener primero las licencias y cualificaciones de caza necesarias. Luego necesitaban preparar equipo de caza adecuado. Un rifle de alto calibre era esencial para cazar bisontes debido a su tamaño y fuerza. Las opciones populares incluyen el 30-06 Springfield, el .300 Winchester Magnum y el .338 Lapua Magnum. Además, un visor de calidad con aumento variable es esencial para realizar fotografías precisas de largo alcance. Debido a que los bisontes suelen vivir en pastizales y llanuras abiertas, es importante comprender su hábitat y comportamiento. Antes de salir a cazar, los cazadores suelen explorar las zonas de caza con antelación, ya sea visitando el lugar o utilizando recursos y mapas en línea. Los parques nacionales como Yellowstone tienen áreas de caza designadas. Dependiendo de la ubicación, los cazadores pueden necesitar vehículos todoterreno para llegar a zonas remotas. Si la zona de caza está lejos de las zonas residenciales, los cazadores deberán establecer un campamento base con elementos esenciales como tiendas de campaña, comida y agua. Los bisontes son más activos temprano en la mañana, por lo que los cazadores suelen comenzar su caza antes del amanecer. Utilizarán binoculares y telescopios para localizar la manada de bisontes desde la distancia y evitar asustarlos. Los cazadores buscan huellas, excrementos y señales de pastoreo para rastrear bisontes, nuevas huellas pueden indicar movimientos recientes de bisontes. Después de descubrir bisontes, los cazadores deben moverse lenta y silenciosamente para evitar alertarlos. Luego, a una distancia segura, el cazador apuntará y disparará. Necesitan apuntar a órganos vitales como el corazón y los pulmones para poder matar de forma rápida y humana. El corazón se encuentra bajo y ligeramente detrás de las patas delanteras del bisonte. Si el primer disparo no derribaba inmediatamente al bisonte, rápidamente realizarían disparos posteriores para garantizar una muerte rápida y humana. El siguiente animal salvaje en la lista a destruir para los cazadores estadounidenses son los jabalíes. Probablemente todos conozcan los graves efectos nocivos de este animal en la agricultura estadounidense. El método de caza más popular que suelen elegir los cazadores de jabalíes es la caza en helicóptero. Los helicópteros pueden ayudar a los cazadores a llegar más fácilmente a zonas con terrenos de difícil acceso. Antes de subir al avión, los cazadores deben asegurarse de tener todas las licencias de caza necesarias. También deben consultar la previsión meteorológica para garantizar las condiciones meteorológicas adecuadas para el vuelo y la caza. Elegir un piloto experimentado y recibir formación en caza con helicópteros para garantizar la seguridad y la eficiencia. Durante la caza de jabalíes, los pilotos desempeñan un papel importante al ayudar a los cazadores a encontrar jabalíes. Ayudan a identificar las zonas donde viven los jabalíes y garantizar la seguridad del vuelo. La comunicación entre el piloto y el cazador es fundamental para coordinar el posicionamiento y garantizar un disparo seguro. Esta especie de mono tiene su origen en antiguos primates que vivieron hace unos 50 millones de años. Evolucionaron a partir de simios que habitaban en los árboles y se adaptaron gradualmente a la vida en la tierra. Actualmente existen más de 260 especies conocidas de monos y se distribuyen principalmente en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Los monos son omnívoros capaces de consumir una variedad de alimentos dependiendo de las fuentes de alimento disponibles en su hábitat. Debido a la rápida reproducción y al agotamiento gradual de las fuentes naturales de alimentos, los rebaños se han trasladado de los bosques a las zonas urbanas en busca de alimento. Saltaron cercas de alambre de púas para ingresar a la ciudad e incluso se subieron a los peatones para moverse más fácilmente. No sólo deambulan por las zonas urbanas sino que también van a los suburbios y a las granjas en busca de comida. Una serie de problemas graves se han producido con la aparición de estos monos, lo que ha creado un caos en las calles. Los monos han causado muchos accidentes de tráfico desafortunados, dificultando la circulación por las carreteras. Las calles se vuelven más difíciles y peligrosas para los participantes del tránsito. Ni siquiera dudan en tocar las puertas de los coches para pedir comida. No sólo eso, los monos también causan daños a los agricultores al comer cultivos importantes como plátanos, manzanas y frutas. Este grupo de monos salvajes incluso ataca y arrebata mochilas y bolsas de comida a los transeúntes. Aunque la gente ha intentado ahuyentarlos de muchas maneras diferentes, este problema todavía existe y es cada vez más grave. El estado de Florida ha adoptado y utilizado métodos de caza para abordar el problema de la invasión de monos. Sin embargo, en California la gente no apoya el uso de la caza para destruir monos porque lo consideran inhumano y puede dañar a los animales. En una sociedad donde la armonía entre las personas y la naturaleza se considera una prioridad máxima, esto refleja el respeto de California por el medio ambiente y la vida silvestre y su compromiso con enfoques pacíficos y sostenibles al problema de los monos. Además de cazar, la gente de Florida puede utilizar trampas de jaula para atrapar a estos traviesos monos. Las trampas de jaula de hierro son un método eficaz para evitar que los monos entren en zonas agrícolas y residenciales. Con una estructura robusta y un orificio de escape en la parte superior pero sin escape en la parte inferior, este tipo de trampa hace imposible que los monos escapen una vez dentro. Esto ha ayudado a controlar un gran número de monos salvajes y a reducir significativamente el daño que causan a los agricultores y las comunidades. Según un informe de la Agencia de Gestión de la Vida Silvestre, el número de monos disminuyó de unos 10.000 a 6.000 en 2023 después de que se implementara el uso de trampas de jaula. La gente local a menudo transporta monos capturados al departamento veterinario, donde les cortan las trompas de falopio, con el objetivo de reducir el número de monos que se reproducen. Después de la cirugía, los monos serán devueltos a su entorno natural o transferidos a áreas de conservación para su cuidado y manejo. Además del problema de los monos salvajes, los habitantes del estado de Florida también se enfrentan a un problema forestal cada vez más doloroso. Los jabalíes no solo destruyen los campos agrícolas, sino que también se propagan a las zonas urbanas para hurgar en los cubos de basura y buscar comida. Esto no solo destruye la belleza del área urbana, sino que también pone en peligro a las personas. El estado de Florida también otorga licencias a personas y cazadores para cazar cerdos salvajes para reducir su número y prevenir el daño cada vez más grave que están causando. Los cazadores comenzarán la caza explorando las áreas donde los jabalíes están activos y determinando su ubicación exacta. Después de encontrar un lugar adecuado, el cazador instalará un escondite o un puesto en un árbol para esperar a los jabalíes, generalmente al amanecer o al anochecer, cuando están más activos. La paciencia y el sigilo son importantes, ya que los jabalíes tienen sentidos agudos. Cuando aparece un jabalí, el cazador apunta con su rifle, asegurándose de dar un disparo preciso y humano a los órganos vitales, normalmente el corazón o los pulmones, para matar al jabalí de forma rápida y eficaz. En áreas grandes y terrenos más complejos, los cazadores utilizarán helicópteros para cazar. La caza del jabalí en helicóptero es un método más dinámico y trepidante. Este enfoque se utiliza a menudo en áreas donde abundan los jabalíes, donde la caza terrestre es menos efectiva. Los helicópteros ofrecen una posición ventajosa para avistar y perseguir jabalíes en grandes extensiones. Mientras el helicóptero volaba bajo y flotaba sobre un grupo de jabalíes, los cazadores armados con rifles semiautomáticos apuntaron y dispararon desde el aire. Este método requiere habilidades de tiro precisas y coordinación del piloto para mantener una posición estable. La caza con helicópteros es especialmente efectiva en terrenos abiertos donde los jabalíes tienen menos escondites, lo que permite un rápido control de la población y reduce los daños agrícolas causados por estos animales invasores.